¿Qué crees que está pasando en nuestra relación? Mi novia desde hace un tiempo se aleja un poco de mí y ahora me pidió en estos días que le dé un tiempo para ella pensar mejor las cosas. Que le dé un tiempo, eso significa yo tengo otro, no te quiero pero necesito que te quedes en tu casa, ahí tranquilo pensando si me va a resultar lo que yo voy a hacer ahí afuera y si no yo vengo de un detipo que tú me estés esperando. Ajá, eso se llama la ley del mono. No, saben que los monos no sueltan una rama hasta que no tengan otra agarrada. Entonces ella tampoco te quiere soltar el 100% hasta que definitivamente no estés seguro con la otra persona. Entonces quizás sea que la otra persona incluso le dijo no es que no podemos formalizar nada porque tú tienes tu pareja entonces como no está muy seguro cómo va a ir la cosa pues mientras tanto te tiene a ti como en el aire como dicen los católicos en el purgatorio ni aquí ni allá en lo que se resuelve la cosa con la otra persona, ahí hombre. Y míralo del lado bueno para decir algo, ¿no? Lo que sucede es que ella te cree bastante, bastante buena persona por eso no te deja ir porque ella misma en su mente no sabe si va a encontrar a alguien que la trate mejor que tú. Bueno, quizás o quizás tú seas el que resuelve con determinadas cosas. Ese es un problema ahora normalmente. Las mujeres no quieren soltar a muchos hombres no porque es el amor que le tienen, sino porque se le van las facilidades. Resuelve. Ah, si tú eres el que resuelve no te puedo soltar porque imagínate, a la gallina del huevo de oro no podemos venderla. Pero cómprele un reloj amigo porque le voy a decir algo donde no hay no hubo y lo que sucede es que ella va a hacer todo lo que ella quiera y si no le resulta va a volver usted y usted como un palomo como digamos en República Dominicana va a estar ahí esperando lo que no está de llegar perdiendo tu tiempo porque cuando viene a ver se queda con el que está. Sí, yo vi una historia en estos días de un hombre que decía justamente en TikTok que su esposa le pidió un tiempo y que un tiempo después se metió con otra persona y que él fue donde la otra persona y le dijo que por favor dejar a su esposa. No, pero hay que acabar el mundo. No, no, no. Hay hombres que llegan a esos niveles que quieren tanto a una persona que incluso están dispuestos a tirar su dignidad por el suelo con tal de recuperar a esa persona por amor. Sí, porque se dice que el amor del hombre es más intenso y más profundo que el de la mujer. Es que nosotros queremos de forma incondicional. Claro, porque el hombre, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Una mujer puede estar muy enamorada de un hombre pero por su bien económico, el de la familia o por querer poner en buena posición a sus padres o ella misma por un mejor estatus puede dejar al hombre que ama e irse con una persona simplemente por su poder adquisitivo. Pero el hombre, aunque la mujer venga desde abajo, que la mujer la pueden sacar desde donde trabajan las cariñosas. El hombre si está enamorado no le importa si la mujer tiene dinero, dignidad y todo. Él coge a su mujer y la hace su señora. Nuestro amor es genuino, es real. No vemos las cosas y pergames se llama eso. Ay Dios mío, yo amo, yo amo Nilo. ¿Tú amas? Ay sí. Bueno, yo he tentado con enamorarme. No es que lo he hecho al 100% porque es que pienso demasiado las cosas. Pero sí hay personas que aman y me importan. Pero eso está bien, tú tienes un amor inteligente porque yo también amo de una forma inteligente. Una cosa es amar a una persona cegándote y dándolo todo. Y otra cosa es amándola, pero primero amándote tú mismo porque tienes amor propio. Sí, sí. El primer amor es el amor propio. Yo amo desde mi amor propio. Importantísimo. Lo que sea, primero me veo. Si me afecta, puedo tenerte todo el amor del mundo y te vas al carajo. Entonces, amigo, lo que le queremos decir a usted es cómprele un reloj, ya se lo dijimos, para que ella coge el tiempo, pero para ella. Y tú date tiempo tú mismo de ser feliz porque con esa mujer no va a ser papi. Ahí no es. Literal, ahí no es.